Ya se siente la reactivación económica, yo creo que muchos al saber de que ya se reactivaba el Carnaval de Oruro, vemos también la alternativa de que el Gran Poder en La Paz también va a ser una festividad bien esperada. Bienvenidos muchachos, estamos con la Asociación de Matraqueros, quiero que vean Richard las maravillas que tenemos acá. Bueno, mira, aquí tenemos un radio receptor, va a tener un casco de minero también, por ahí, miren ustedes. Mira, la pantalla de una computadora, lo antiguo, y lo moderno. Atención, para nuestros amigos camarógrafos. Ay, mira. Oye, funciona, ¿no? Una maquita de coser. A la costura. Hay de todo, ¿no? Bienvenidos, buenos días, qué placer tenerlos acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarles. La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia está organizando la muestra museográfica Fiesta y Poder, Tradición, Cultura y Fe. Justamente voy a hacerte la entrega de esta invitación, ya con el ticket, con toda la agenda que va a estar. Y entre todas estas exposiciones, que son 13 artistas, aquí vamos a mostrar en pantalla, a ver. Han ido desarrollando una serie de montajes en esta exposición, que es todo el edificio de la ex estación central. ¡Wow! Ingresando al teleférico rojo, todos estos tres niveles, pues están llenos de arte, cultura, tradición. ¡Tres niveles! Tres niveles. Si estamos hablando de la cantidad de matracas que se van a exponer, promediando, ¿cuántas son? Van a ser unas 50 matracas, más o menos, que van a estar expuestas, entre otros 50 máscaras, entre otros 50 trajes, entre distintas obras artísticas, que en este momento seguramente ya van a ir mostrando desde el Centro de Revolución Cultural, es que la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, pues en esa alianza también con los sectores productivos, artísticos, de la cultura popular, pues hemos planteado, no, tienen que ser ellos, ellas, quienes sean protagonistas de esta muestra, para que el mundo entero, la sociedad boliviana, pues conozca el trabajo que se está realizando, y también unirnos al festejo de que el 2019 ha sido declarado Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, el gran poder. ¿Cuál es la matraca más rara que ustedes van a exponer? ¿A qué más llame la atención? Bueno, muy buenos días, Richard, Elena, muchas gracias por la invitación y el espacio que nos dan, ¿no es cierto?, para poder demostrar nuestro patrimonio cultural. Nosotros, hacemos hace mucho tiempo, permítanme hacer un énfasis en que mi papá es uno de los primeros matraqueros aquí en Bolivia, mi papá comenzó desde los años 60, fines de los 60, 68, 69, ¿no?, una de las más antiguitas, por eso está un poco maltratada, es esta. ¿Esta es una de las más antiguas? Sí, casi tiene medio siglo, se podría decir. Entonces, desde esa vez estamos haciendo las matracas, mi papá, Macario Ibañez Gutiérrez. Ahora hacemos de todo tipo de figuras nosotros, ¿no?, lo que nos piden, digamos, los clientes, entonces nos piden un tipo de figura y nosotros lo hacemos, lo elaboramos en pura madera. Más alegre. Estamos con Richard y David Ibañez, quienes también son matraqueros, y esto... Y David Aruquipe también. Dos David y dos Richard, aquí, doble, doble. Dos Richard. Dos Richard, podemos jugar ahorita un poquito de fútbol. Lo importante es que muchos piensan que un artesano se dedica para hacer todo el traje, no, hay una especialidad para hacer solamente ya la máscara, otros para hacer el bordado, otros para hacer solamente la parte de los surgeritos, otros para hacer los zapatos, y otros artesanos para hacer específicamente solamente las matracas. Nos comentabas la característica que tienen tus matracas. Claro, como yo lo estaba diciendo y retomando, ¿no?, la conversación, es que nosotros hacemos todo tipo de matracas, las figuras que nos pidan los bailarines, y además de eso, como lo estaba diciendo ya más antes, es muy antiguo ya nuestro rubro. Mi papá ya hace como 50 años estaba haciendo ya las matracas, lastimosamente falleció, pero nosotros seguimos, ¿no?, el legado que nos dejó nuestro padre. Y me imagino que sus hijos también van a continuar haciendo matracas. Yo creo que sí, yo creo que sí, que es muy hermoso, ¿no?, muy bonito. Un detalle que nos decía Richard es que son elaboradas 100% madera y el sonido es completamente diferente a otras matracas. Cuando el correr madera será... Bueno, a ver, y hablando de matracas, estamos en este momento con Víctor Hugo Rojas, con muchas más novedades. Víctor Hugo, ¿dónde te encuentras? Muchas palabras, quiero mostrarles todo lo que está acá desde mañana a 6 de la tarde en esta exposición increíble museográfica. Marcelo, muchas gracias por abrirnos las puertas y esto es lo que vamos a tener mañana. Muchas gracias, estimado Víctor Hugo, muchas gracias por el espacio y la visita que nos están haciendo. Justamente como tú ves, estamos en este momento en el Centro de la Revolución Cultural tratado de mostrar algunos elementos que articula la fiesta del gran poder. Por ejemplo, acá tenemos un montaje de un arco en platería justamente armado por Mauricio Terrazas, que es uno de los más representativos artesanos, trabajadores en este espacio, en este rubro. Justamente trata de emular todo ese significativo lugar que ha tenido la plata en nuestra historia. Sabes que el ser rico de Potosí ha tenido no solo la historia de nuestro país, sino del mundo. Y la platería siempre ha tenido una importante participación en todas las fiestas. Así también tenemos diferentes muestras, diferentes producciones de los artistas. ...de plasmar y entender que el gran poder son varios elementos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un río por todas las... ¿Algunas cosas interesantes? Bien, chicos, les voy a contar. Son varias salas las que se han instaurado en este lugar. Se han instalado por diferentes artistas, plásticos, bordadores, y todos los que le dan vida al gran poder. Pero en una muestra bastante interesante. Mira lo que te voy a mostrar. Este mural, por ejemplo, a la izquierda. Es impactante esta imagen que muestra la realidad y parte de nuestra cultura. Ahí que vive a partir de las mujeres. En esta pequeña chaya, compartiendo, como se dice, ahí con sus trajes del gran poder. Y esto está dentro de una sala que tiene un sinfín de detalles. Un otro mural, son dos más que se tienen, con el trabajo de los bordadores. Lo que se plasma muchas veces en los trajes, en las prendas, en las mantas, se lo ha convertido en mural. Así que es increíble lo que se tiene mañana. La invitación está completamente hecha a toda la gente. Seis de la tarde, el ingreso va a ser libre. Exactamente, hermano. La primera parte va a ser en el Parque de las Culturas. La segunda parte va a ser acá, en la Revolución Cultural. Y como tú ves, esta sala está dedicada a la fiesta popular. Y aquí tenemos una sala dedicada al oratorio, justamente donde se ha tratado de plasmar la imagen o el lienzo original que ha llegado en la época colonial. La imagen trina de la Trinidad de Jesús es el gran poder. Para ver cómo se ha ido transformando en el tiempo. Hay una historia muy interesante, no solamente para el arte en Bolivia, sino para la fiesta y la cultura, que ha supuesto la transformación de esta imagen trina. Ahora solo tiene una cara, pero es de importancia para nosotros. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Prácticamente el inicio de todo. Mostrándonos estas lindas imágenes que durante cuatro meses retiramos esta exposición. Si no puede hacerlo hoy, mañana o la próxima semana, tiene cuatro meses. Richard, David, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su matraca favorita? Perdón. Máquina de Ecosel. ¿Cuál? Es la máquina de Ecosel, porque es la más antigua, igual que hemos hecho. ¿Esta es la más antigua? Sí. Impresionante. Miren ustedes el detalle y el acabado fino, además que tiene esta máquina. Bueno, muchísimas gracias. Richard, te esperamos a las seis de la tarde mañana. Mañana. A toda la ciudadanía. Perfecto. Váyanse al Centro de Revolución Cultural, a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, en el Teleférico Rojo, desde las seis de la tarde. Ahí estamos entonces.